¡Viva San Pacho, carajo! ¡Viva! San Pacho, pueblo querido, ¿qué carajo de ahí soy yo? La tierra del sol naciente, cívico y acogedor San Francisco, tu patrono, sentinela y protector Nada como mi paisano, alegre y trabajador Se goza los carnavales, rumbero y trasnochador Aquí nadie es extranjero, bienvenido usted señor Y verá que si se queda como San Pacho no hay dos Ese peruño querido, ay mi vieja me enseñó Que vaya donde yo vaya, nunca niegue mi región Allí yo enterré a mis viejos y un día me entierren a yo Mi semilla y sangre de ellos y semilla de joyo De azul tierra mis ancestros y un día tierra seré yo Para mi tierra, te lo dice Laureano Gómez Siete son las maravillas que en la tierra diseñó Ese arquitecto divino de los cielos el creador La mujer san franciscana orgullo de mi región Por sensual digo es la octava maravilla del creador Como olvidan los abuelos que un día el cielo reclamó A ellos y al padre Botero la historia inmortalizó Pues levantaron un templo del patrón no digno De ese peruño querido, ay mi vieja me enseñó Que vaya donde yo vaya, nunca niegue mi región Allí yo enterré a mis viejos y un día me entierren a yo Fui semilla y sangre de ellos y semilla de joyo De azul tierra mis ancestros y un día tierra seré yo A que nos gocen mis paisanos en San Francisco Con cariño De su bella ganadera de renombre y su pasión De su juventud danzante que da vida a su polvor Pongo la mano en el pecho cuando su himno escucho yo Le hago la venía a mi pueblo, a mi pueblo sí señor Gracias Dios por permitirme que de San Pancho sea yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!